El texto bíblico del día de hoy se llama Marcos capítulo 5 o está en Marcos capítulo 5 versos 24 al 34 de la nueva traducción viviente. A mí me llama la atención los evangelios porque son cuatro, cuatro testimonios, cuatro evangelios, cuatro cosas para que no se te olvide nunca en cuatro posiciones diferentes o apreciaciones diferentes como Dios habla, ¿verdad? A través de estos hombres de Dios, en el día de hoy estamos hablando de Marcos y dice la palabra así en el nombre de Jesús. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había huido de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pues pensó, si solo tocara su túnica, quedaré sana. Qué fe trantemenda, ¿verdad? Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato que había salido poder sanador de él. Así que dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira a la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién te tocó o quién me tocó? Sin embargo, él comenzó a mirar a la multitud, comenzó a mirar a ver quién era el que le había tocado. Yo pienso, entre acá, él sabía, quería nada más mirar que la persona confesara. Miró hacia alrededor, pero al ver quién lo había hecho, para ver quién lo había hecho. Entonces, la mujer asustada y temblando al darse cuenta que le había pasado lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, hija, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Por eso yo digo que cuando él se pasea, algo pasa. Hemos estado hablando de varias cosas que Dios hizo o que Jesús hizo, ¿verdad? En los tiempos que estuvo en esta tierra, en esos tres años de ministerio. Hablábamos los otros días de que se pasó, paseó por un lugar donde había un ciego. Martimeo, ¿se acuerda? Martimeo. Y él vio, aunque no lo estaba viendo físicamente, dijo, aquí está mi bendición. Hoy día estamos hablando de una mujer que tenía 12 años con una enfermedad y había ido a todos los médicos. Yo te pregunto hoy, ¿cuántos médicos has ido para sanar tu enfermedad? ¿A cuántas personas has llegado? ¿Cuántos tiempos has ido y has visitado, has preguntado y no ha pasado nada? ¿Te has gastado una fortuna y no ha pasado nada? ¿Has visto cositas? O también, ¿cuántos dineros has gastado para estar legal en este país? ¿Verdad? Un abogado, otro abogado, otro abogado, no pasa nada. Y sigues gastando plata y no pasa nada. Y tú dices, ¿y entonces qué? ¿Será que Jesús no se está paseando por aquí? ¿O no se está paseando por mi casa? ¿Dónde? ¿Qué pasa? ¿O será que yo no lo estoy colocando de primero en mi corazón? ¿O será que de pronto hay cosas más importantes que él? ¡Guau! Yo no sé cuál sería el caso en este momento, pero lo que sí puedo decirte es que cuando él se pasea por un lugar, la atmósfera va a cambiar. Pero tú tienes que tener la condición clara, concisa, de entender algo cuando vengas a esta casa. Yo les mandé un mensaje a ustedes para la prédica del día de hoy. Yo no sé si la vieron o no tuvieron tiempo de abrirlo, porque es el pastor. Espérate ahí. Otro mensaje más. Dios me habla y yo lo tiro. Yo cumplo con tirar, con mandar lo que Dios me pone. Allá tú, ¿verdad? Yo me salgo. Pero cuando Dios pone algo es porque quiere algo. Eso está en la seguridad. Inclusive, a veces utilizas aún situaciones como la de ahora. Muchas personas enfermas o la situación que pasó esta familia. Si te das cuenta. Pero cuando él quiere hacer algo, lo va a hacer. Entonces, muchas veces, aunque buscamos miles de médicos o muchos médicos y muchas formas de ver cómo sanamos una enfermedad, porque hay enfermedades, por ejemplo, las del alma. Enfermedades del alma que te dicen no hay cura y a veces hasta te le ponen un nombre X. Yo me acuerdo de mi mamá que le dijeron a los 40 años, 40 y pico de años, le dijeron síndrome X. Ahora se llama a otros nombres. ¿Verdad? Porque no encontraban qué era el problema de ella. Porque las enfermedades del alma no se pueden ver ni tocar. Él puede ir a muchos lugares, pero el mejor lugar está en el médico por excelencia. Es aquel que no necesita estudiar porque ya te sanó. Ya él tiene una sanación para ti. Ya él tiene una sanación para el alma, para el cuerpo y para el espíritu. Simplemente búscalo primero y verás la gloria de Dios. Esta mujer tenía 12 años. Yo no sé cuánto tienes tú en estas historias, pero vamos a detallar pedacito a pedacito estos cuatro versos que son poderosos porque nos van a aclarar la mente en muchas cosas. Dice, en esta mujer cuando escuchó, porque no lo conocía, simplemente escuchó que Jesús iba a pasar por ahí. Yo te pregunto si aquí se alaba al Rey, se adora al Rey, se dedica el tiempo para la alabanza. Somos imperfectos, pero trabajamos para el Dios perfecto. Y cuando estamos clamando al Dios de la gloria, algo tiene que suceder, el Señor tiene que pasar. ¿Sí o no? Claro, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Él habita en medio de la alabanza y cuando nosotros decimos sí, Él dice, ok, ahora voy a hacer lo mío. esta mujer se le enciende una esperanza. Ese es un punto. Se enciende una esperanza. Veamos en el verso 25 y 26. Dice, una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. O sea, ella no buscó a Jesús. Por 12 años no lo buscó. Buscó de pronto oración. Buscó de pronto el brujo del pueblo. ¿O a cuántos? Aquí no han ido a un brujo y qué pa' qué. Aquí no. En el pasado, tal vez. Gloria a Dios. Tengan cuidado. A veces allá está brujo cristiano, ¿sí sabía eso? Cuando hay fe, aunque los médicos dicen no, entonces hay una esperanza. Cuando un médico te dice que no hay esperanza, que esto vas a vivir así toda tu vida, que no hay esperanza, inmediatamente es cuando se te tiene que prender el foco de la esperanza, el foco de la fe. ¿Sabes por qué yo estoy predicando hoy? Porque un día alguien dijo, mira, tu hijo tiene una enfermedad y no va a sanar. Va a vivir así el resto de su vida. Inclusive, no va a poder ni manejar. y eso fue lo que dijeron. Fuimos a médicos y fuimos a todos. Yo no conocí a Cristo. Sí, sabía de Él porque iba a la iglesia tradicional. Sí, Señor, porque sabía de Él, conocía de Él. El problema no es conocer de Él, es vivir en Él. Eso es diferente. Sin embargo, alguien lo llevó y nosotros simplemente como éramos así, escépticos, como muchos de nosotros somos a veces, ¿verdad? Escépticos. Dijimos, ve, llévalo. Que muchas veces somos un poquito altivos, ¿verdad? Aquí no, gloria a Dios. y lo llegamos ahí y un día nos venimos de regreso para este país, ¿verdad? Y el doctor, perdón, el pastor llamó y dijo, mira, nosotros oramos por tu hijo y sento del Señor que ya está sano. Dije, ¿te sientes? ¿Cómo va a sentir el del Señor? ¿Y eso qué es? ¿Cómo a él Dios le va a hablar? Si me va a hablar, me habla a mí. Yo soy el papá y es la mamá, ¿cierto? Sin embargo, ese hombre en la fe que tenía, en su fe, no en la mía, en su fe, lo declaró sano. Declaró que Dios le había hablado. Y un día le dijimos al Señor, ¿sabes qué? Mami, vamos a creer, vamos a mirar, a ver. Total, no nos cuesta nada ir, tenemos seguro, vamos, y lo llevamos. Estábamos solitos en Parkland en esa época y fuimos y salió la enfermedad como si no tuviera nada. eso no puede ser. Son tantos años que ya han dicho eso, que tiene esta enfermedad. Ahí aquí están los récords. Sin embargo, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a ver si el seguro no los aprueba. Lo hicieron de nuevo y salió sana. y salió sano. La fe de un hombre puede mucho porque por la fe somos sanos. Créeme lo que somos sanos. Por eso Jesús subraya que por fe eres sana. Eso pasaron muchos tiempos y nosotros pudimos entender que nuestro hijo estaba sano y por eso estamos aquí. a través de un día que Dios hizo un milagro y que usó a personas para hacerlo. ¿Verdad? Por eso Dios créeme que aunque tú te decaigas, que aunque tú tires la toalla, Dios no la va a tirar. Dios está pendiente de ti y cuando tú menos piensas todo sanó. Así que no creas ni aún los dictames médicos. No creas en lo que te están diciendo. Cree en el Señor Dios de la gloria que es el que te verdaderamente te hará el milagro. Cuando la ciencia dice no es cuando Dios dice sí. Cuando no hay posibilidades es cuando Dios lo puede hacer. Créeme que sí. Si esta mujer ya había gastado la plata que había gastado miles de dólares. ¿Verdad? En esa época no existía el dólar. Menos mal. Pero gastó toda su plata y créeme que la gastó y se quedó medio arruinada. Sin embargo su esperanza se había perdido y en ese momento que se perdió la esperanza escuchó que alguien iba a pasar por ahí. Que Jesús nuestro Salvador iba a pasar por ahí. y ella dijo yo voy a ir y aunque había un montón de gente porque quiero decirte algo que él iba para hacer un milagro. Él iba para la casa de Jairo y no Jairo aquí Jairo él iba para la casa de Jairo y cuando él iba para la casa de Jairo que ya le había dicho mira tu hija voy a llegar allá para sanarla y ahí se le atravesó había mucha gente mucha multitud no sé si tú has estado en esa aglomeración de gente tanta gente y lo apretujaban y de aquí para allá y esta mujer pensó nada más en Jesús y dijo si él va a pasar por aquí yo tengo la fe y yo creo que si verdaderamente es el hijo de Dios es el hijo del hombre algo tiene que pasar cuando pase por aquí y ella ya después de gastar todo ahora depositó su fe en el rey de la gloria no se atrevió a verlo de frente sino que entre medio la multitud y sabía ella sabía que en la multitud se iba a tropezar con el uno y el otro y ella era impura porque la mujer judía cuando está en el periodo es impura el hombre no la puede tocar verdad no puede tocar a sus hijos no puede mejor dicho hacer un montón de cosas y esta mujer con 12 años posiblemente había perdido marido había perdido hijo un montón de cosas pobre mujer entonces una situación de esta esta mujer que todo el mundo desprecia que va a pasar esta mujer dijo sabes que yo no tengo nadie ya yo no sé qué voy a hacer conmigo pero pasó Jesús ahí se acordó que había un Jesús pasó por ahí y dijo aunque la gente me va a decir que si lo toco me van a pedrar porque eso era un problema aunque la gente cuando comience a tropezarla se están colocando a ser impuros y aquel que voy a tocar va a ser impuro entonces algo yo me imagino el estrés que tenía esta mujer sin embargo su fe era más poderosa que el mismo estrés que tenía me voy a contaminar o voy a contaminar porque eso era lo que pasaba o creían sin embargo en la parte marital no podía ser su esposo madre no podía hogar tampoco se tenía que hacer sus propias cosas la religión del momento no podía ir al templo porque era impura imagínense esta mujer que a todo el mundo juzga lo que tuvo que hacer es buscar la manera de cómo hacerlo sin pasar desapercibida y es posible que tú puedas pasar desapercibido hay gente que viene a la iglesia y se siente en una esquina y no habla nadie y se van rapidito para que nadie los toque no aquí no pero déjame decirte una cosa él ya te viró él ya te vio y no importa que te le escondas de la gente y a él te está padre mío gloria al señor esta mujer se escondió si se escondió y fue por detrás y cuando vio que tuvo una oportunidad agarró el manto Lucas lo explica un poquito más detallado porque Lucas es medio OCD Lucas es un poquito más detallista y más ahí entonces como Lucas es un poquito más detallista él comenzó a mirar espérate y empezó a detallar más el episodio y ya él no dijo que tocó el manto los flequitos que salen del último del manto tienen una connotación espiritual ¿verdad? y lo que ella tocó fue el flequito dice Lucas y ella tocó el manto con la fe creyendo que Dios iba a hacer algo en el momento de tocarlo y no se trata de religiosidad no se trata de coger no, no, no espérate un momentico yo lo que voy a hacer es tocar el manto y no porque el manto tenga el poder lo que pasa es que yo lo voy a tocar porque el que carga el manto tiene el poder el que carga el manto Señor de la gloria ese es el gran Dios poderoso que tenemos el que tenía el manto tenía el poder y ella le estoy refiriendo el cuento para hacerlo más sencillo y más práctico y ella cuando lo tocó dice la palabra que fue automáticamente sana se lo voy a leer dice la palabra así dice que ella había oído de Jesús así se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica pues pensó si tan solo tocara su túnica quedaré sana y ahí hay fe al instante la hemorragia se detuvo pudo sentir en su cuerpo que había sido sana de su terrible condición o sea ella tocó y al tocar dos cosas estaban pasando se estaba transfiriendo poder de sanación y cuando fíjate que en ella habían varias situaciones número uno la situación física como se las leí tenía una condición física de una hemorragia que imagínate cada vez que venía 10 días 15 días ¿verdad? y eso le daba una condición anémica y las personas que tienen anemia puede tener un fallo cardíaco todo este tipo de fallas podían convertirla ahora era despreciar a esta mujer por su inmundicia según los judíos y según la época el estrés que ella tenía también mental era fuerte le había afectado no solamente en la parte corporal sino que también en la mente esta mujer estaba con problemas ya de situaciones mentales ¿por qué? porque se sentía sola ¿por qué? porque no tenía nadie que le dijera sabes que te amo hija no tenía nadie ni siquiera que le dijera nada porque la declaraban impura pero Jesús ofrece una salida para todos nuestros problemas ¿sabe? y a ella le ofreció una salida pero lo único que tenía que hacer era hacer un esfuerzo nada más de pensar y creer en fe la esperanza sobrepasa el menosprecio el rechazo la crítica y despierta la fe es el punto número dos la esperanza sobrepasa el menosprecio y el rechazo de la crítica ¿no lo tienen? Marcos 5 27 28 como les hablaba había oído Jesús y así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica pues pensó si tan solo tocara su túnica quedaría sana ella aunque la multitud ¿y qué multitud? la gente ¿verdad? sinónimo del que te está diciendo no se puede sinónimo del que está diciendo como pasó ¿acaso no pasó con el ciego? cállate ciego ¿o no? ¿o acaso no está pasando con ella? que ella tuvo que coger por ahí y buscarse escondida para poder recibir un milagro ah sin embargo ella aunque no importa qué iba a decir la gente como tú hoy no importa qué te estén diciendo no importa que te digan A, B, C que tú eres religiosa que tienes que ir al médico que el médico es el que te va a sanar que etcétera sí Dios le da la autoridad a los médicos para poder verdaderamente sanarte en las áreas pero hay veces pero hay veces que ya tú tiraste la toalla y ya no sabes qué hacer ¿sabes? lo único que debes de hacer cuando no hay esperanza es entrar a que te toque el maestro ya no que te toque el médico físico sino que te toque el maestro y si tú te metes a que te va a tocar el maestro y tienes la fe que el maestro te va a tocar algo tiene que pasar en lo físico en lo mental y en lo espiritual todo tiene que suceder nada más por fe ella quiso tocar el manto y encontró la bendición se abrió paso entre la multitud entre aquellos que te decían que no se puede que es imposible que el diagnóstico que te dice el doctor que estás enfermo que tienes una enfermedad incurable que no te levantarás de la cama que no hay esperanza para ti ¿acaso has oído eso? en todos los sentidos o te pueden decir no hay trabajo no lo vas a conseguir no vas a tener la residencia ¿sabes? confiar en Dios es nada más confiar en Dios porque cuando uno confía en Él ahí sucede un milagro tiene que suceder por eso toda esta historia se comenzó a transformar en el momento que ella dijo yo voy a hacer algo yo no sé si tú quieres decir hoy yo voy a hacer algo yo no sé si ya lo dijiste yo voy ahora ya hice todo lo físico ahora voy a entregarle mi vida mi corazón a mi Señor voy a entregarle mi familia a mi Señor voy a entregarle mi negocio a mi Señor voy a entregarle todo a mi Señor y que Él haga conmigo lo que quiera hacer cuando tú empiezas a depositar la confianza en el Rey Él comienza a actuar en ti Él comienza a actuar Él dijo salió poder de mí alguien me tocó y miró y sabes que la mirada aunque sabía Él estaba buscando quién lo tocó y se encontró con la mirada de ella la mirada que podía ser yo no fui vergüenza podía ser de todo pero Él porque ella quería que el milagro quedara ahí la ministra dijo que hay que abrirlo que hay que escuchar y es una gran verdad Jesús no quería que ese milagro se quedara ahí escondidas Jesús dijo hay que hacerlo público hay que hacerlo público y en ese momento dijo ¿quién me ha tocado? ¿por qué maestro? porque salió poder de mí o sea ¿cómo pudo Él entender que desde un flequito podía saber poder porque era 100% Dios y también 100% hombre y aunque mucha gente lo estaba tocando golpeando tú sabes una manifestación de esas todo el mundo está tocando pero no es lo mismo tropezar golpear no es lo mismo que cuando tocas con fe fíjase que todo el mundo lo estaba solo dice la palabra sin embargo Él aunque todo el mundo lo estaba nada más sintió que salió poder por la fe que tenía esa mujer por eso el Señor necesita que hoy si has venido a esta casa sabes no sé cuál es tu problema si es de salud si es mental si es económico residencia yo no sé pero Él sí lo sabe yo quisiera que en este momento nada más por la fe que tú tengas cierres tus ojos y diles Señor perdóname porque no te he sabido valorar Padre perdóname Señor porque no te he puesto muchas veces de primero Señor pero hoy he entendido Señor que tú siempre has estado ahí cuidándome protegiéndome y ahora Padre amado a partir de ahora Señor yo tengo la fe Padre Santo para sanar la enfermedad Señor que está dañando mi vida yo tengo la fe para que tú hagas el milagro en mí Padre de la gloria yo tengo la fe para que esos papeles que están aguantados se abran Señor yo te pido amado Padre Celestial que simplemente entres en mi corazón seres conmigo Padre oh Señor y que podamos ver juntos papito lindo con toda esta congregación y los que están en internet Padre amado esta bendición nueva que llega en mi vida en el nombre de Jesús amén amén y amén ten fe que Dios lo hará porque la fe vence obstáculos esta clase de decisiones como ella tuvo venció obstáculos porque ella aunque había muchos obstáculos para llegar a Jesús ella dijo yo si puedo nosotros en días pasados hemos estado orando verdad oramos por un muchacho casi de 30 y algo de años que le dio le dio una enfermedad lo intervinieron en estos días pasados atrás o domingos pasados hablábamos de él y hijo de un pastor y se sanó hoy día hoy cumpleaños y el muchacho está feliz está sano está en rehabilitación pero ya está sano otro también casi de la misma edad cayó en un straw joven estábamos orando por él su mamá o yo por las redes alguien le dijo que si se puede el muchacho en medio de los médicos en medio de un montón de médicos verdad tratando de salvarle la vida y no reaccionaba entubado me puedes poner la foto ese muchacho le dije al equipo de intercesión de esta iglesia señor oremos por él ya los médicos dijeron que no pero todavía no ha dicho el señor dios de la gloria que él se va es posible que él todavía el señor puede llegar a su vida sabes hombres de dios que se alejaron del señor gente que conoció el evangelio que pasó con las fotos gente que conoció el evangelio gente que sabían dónde estaba el señor jesús pero se apartaron pasó una historia pero dios en su infinita misericordia siempre siempre está pendiente de ti aunque tú no estés ese muchacho nadie daba esperanza también la semana pasada iba a dar antepasada iba a dar el testimonio no se pudo dar verdad y me mandó la señora una foto de la semana antepasada me puedes poner la foto ya ahí le han quitado el respirador y para la gloria de dios comenzó a respirar sin nada que lo ayudara porque el que le estaba dando el sopro de vida era el rey créeme que la oración puede mucho y ahí donde está nos está viendo hoy pasó el tiempo dios no permitió que se diera este testimonio hace dos semanas pero la mamá ayer me dijo pastor antes de ayer ya está comiendo me puedes poner la siguiente foto se lo digo al equipo de intercesión tengan fe tengan fe esto es una madre que la fe de esta mamá la fe de esa mamá porque él estaba inconsciente pero la fe de esta mamá diciendo pastor no nos quite del y no lo quitamos ni un día se le quitó y cada ayuno créeme el ayuno tiene poder hay cosas que no lo puedes hacer tú en lo físico ese muchacho Dios hizo un milagro ya está comiendo y simplemente no lo paró el hombre lo paró el rey de reyes señor de señores ese es el que cuando pasa por tu casa ese es el que cuando pasa por tu lugar ese es el que oh padre de la gloria algo tiene que suceder porque cuando él pasa créeme que la atmósfera cambió y la victoria llegó comienza a tener fe esta dama aunque no nos conoce físicamente creyó porque alguien le dijo hay un lugar que a mi hijo sanó esta dama está aquí tiene años que no gloria al señor ella fue la que recomendó su hijo también se salvó una vez créeme que cuando uno tiene fe Dios hace algo la fe es la que mueve las montañas esta mujer desató el poder de Dios cuando se dio cuenta que las medicinas no se podía él sabía que Jesús iba a pasar y yo voy a desatar ese poder dice que al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sana de su terrible condición y si tú sientes hoy que ese poder está llegando a tu corazón créeme que vas a ser sana no solamente en lo físico también en cualquier área que tú estás pidiéndole al rey pero ten fe ella en su cuerpo recibió la bendición dice Pablo de modo que si algo está en de modo que si alguno está en Cristo segundo de Corintios 5 17 nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas dice el Señor a tu persona cógelo tómalo para ti las cosas viejas pasaron yo echo en ti Señor de la gloria Padre mío todo aquel que se acerca a él puede saber eso Pablo pensó en esto cuando escribió estas palabras que están en Romanos capítulo 12 verso 1 al 2 y dice así así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional no os conforméis a este siglo sino os transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y cuál es la voluntad de Dios para ti no importa lo que te deseen no importa lo que diga la gente la buena voluntad de Dios es la que tú tienes que tener en cuenta para poder decir esto es mío este milagro es mío y les decía que la fe de Jesús se hizo pública cuando no importa no importa lo que estaba pasando allá afuera él quiso que esta mujer y todo el mundo y la religiosidad del momento entendieran que no es impureza que es una bendición cuando Jesús llega a tu vida muchas veces la religión nos hace hacer cosas diferentes a lo que Dios quiera hacer pero la bendición de Dios siempre llega en momentos especiales como está llegando en momentos de hoy acuérdate manejo físico úsalo manejo mental la palabra de Dios no está puesta por casualidad aún los diez mandamientos están diseñados por los judíos antes que la medicina avanzara tanto ya habían dado manejos que con la oración que con el ayuno se podían vencer cosas que aún lo físico no se pueden yo hoy quiero que verdaderamente entendiendo esta palabra nos pongamos en pies y comencemos a pensar qué es lo que quiere hacer el Señor en nuestra vida fíjense algo interesante en la parte mental ella estaba afectada pero qué hizo el Señor para sanarle la parte mental porque en lo físico ella tocó y fue sana de afuera hacia adentro inmediatamente algo pasó y quedó sana pero qué pasó en el área que ella estaba estresada preocupada mentalmente estaba grave qué pasó en esa área en esa área pasó algo interesante y es que Jesús le dijo hija mira lo que dice el final hija tu fe te ha sanado es la única mujer en toda la Biblia que Dios le dice hija Jesús le dice hija ¿sabes por qué? porque ese calificativo era de amor muchos nos hacen falta los padres ese calificativo va más allá de te quiero te amo ese calificativo le está diciendo a una persona yo soy amor y eso es lo que quiso hacer Jesús con ella todo el mundo la desprecia pero yo te digo hija ven a mí como Dios te está diciendo en el día de hoy hija hijo yo te amo hijo yo te amo hija yo te amo es un calificativo importante y entendiendo esto vamos a orarle al Señor en esta mañana para que el Señor haga un milagro en todas las cosas que estamos pidiendo sea en lo económico sea en la residencia sea en lo mental sea en lo físico amado Padre Celestial tú tienes Padre Santo nuestras vidas en tus manos hoy te las entregamos ya hemos hecho todo Señor pero no hemos ido ante ti Señor hoy prometemos a ti Señor que seas tú el primero en nuestras vidas hoy te prometemos amado Padre oh gran Señor de la gloria que tu Señor nos guiará papito lindo papi te amamos si nos si tú fuiste capaz de decirnos hijos míos oh Señor sabes que tu amor es infinito Señor y el amor echa afuera todo hasta el temor por eso hoy Señor cada persona que ha venido aquí pensando en que no tiene esperanza ya tú les estás entregando una Padre Santo para estos tiempos maravillosos Señor gracias Señor Jesús gracias Padre porque estás pasando por este lugar y ahora que cantemos Señor sigue pasando y tocando aquellos Padre amado que todavía no han sido tocados por el poder celestial por el toque divino tuyo papito lindo gracias Señor Jesús gracias amado Padre hemos orado hemos predicado Señor sabiendo que tú habitas en este lugar y que cada persona que llegó está ahí Señor hoy la buena noticia es que está sana sano sana sano sana sano en el nombre poderoso de Jesús el nombre de Jesús hay poder y dile hay poder en tu nombre nada más de Jesús 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 en tu nombre hay poder gracias Señor Jesús amén y amén amén